Con la presencia de diferentes organismos y la máxima dirección política y gubernamental de la provincia, se desarrolló en la empresa de construcción y montaje el acto por el Día del Constructor. Esta institución fue merecedora de tal reconocimiento por el resultado de las labores que desplegaron durante el último año. Nuestra empresa ha asumido con total entrega y responsabilidad el apadrinamiento y apoyo de ocho circuncriciones en la capital avileña y la circuncrición 71 en Turiguanó, municipio de Morón. Lo cual contribuyó a viabilizar el buen desarrollo de los procesos de referéndum popular que derivó en la aprobación del Código de la Familia y las recientes elecciones de delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, así como un grupo de acciones que ejecutamos mensualmente como parte del movimiento Abrazando el Barrio. En el acto político-cultural se entregó el sello Forjadores del Futuro a dos jóvenes innovadores de la empresa de construcción y montaje y se reconoció la labor de trabajadores, áreas y colectivos que aportaron a elevar la calidad de las obras y los servicios. También el Sindicato Provincial de Trabajadores de la Construcción destacó el desempeño de diferentes entidades en la emulación latiravileño. El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, envió una carta de felicitación a todos los trabajadores del sector en la que resaltó que pese a las adversidades económicas y del contexto político internacional, se han dado respuesta a los retos en beneficio del pueblo sin detener las acciones constructivas. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.